¿Qué tal? No tengo ninguna esperanza de que pueda revertirla. Juez reconoció el triunfo de Yaryora. En el día que inició el escrutinio definitivo, el actual senador nacional confirmó que la semana que viene felicitará a Yaryora y que no tiene esperanzas de revertir el resultado. En instantes, todos los detalles en Darteve Noticias. ¿Cómo les va? Muy buenas noches y bienvenidos a la edición central de Darteve Noticias. Hay muchos temas para repasar junto a ustedes, así que comenzamos de la siguiente manera con los principales títulos de este miércoles. Bienvenidos. Olor por la muerte de un joven mientras practicaba rugby. Ignacio Segamarchi tenía 15 años y se desvaneció mientras se disputaba un partido en el Córdoba Athletic. Los médicos diagnosticaron que padeció una muerte súbita. Accidente fatal en Villa Dolores. Dos hombres de 50 y 54 años fallecieron tras chocar de frente con sus camionetas sobre la Ruta Nacional 20. De la colisión participaron una Toyota Hilux y una Chevrolet C100. Rescataron un Aguaraguazú herido en Monte Maíz. Se trata del segundo ejemplar rescatado durante junio. Presentaba una fractura en un miembro posterior y fue trasladado al Centro de Rehabilitación Tatucarreta de Casa Grande. Se colgó de la camioneta para evitar un hecho de inseguridad. La mujer sufrió el robo de su vehículo comprado hace una semana. Se colgó de la puerta, pero terminó cayendo. Ocurrió en Lanús, Buenos Aires. Caso Cecilia Stryzowski. Hallaron sangre en los muebles de los Sena. El fiscal confirmó que resta saber si pertenecen a una mujer y se suma al análisis de los huesos y las prendas encontradas en el barrio Emerenciano. Doble femicidio en La Plata. Policía mató a su expareja y a su excuñada. Sebastián Niño, de 38 años, disparó mientras discutían y mató a las dos mujeres. Incluso valió a la pareja de una de ellas. Tras el feroz ataque, el hombre se llevó a sus dos hijos de 7 y 10 años y escapó. Se agrava el estado de salud de Silvina Luna. La modelo está internada en terapia intensiva a raíz de una bacteria que invade su organismo. Como consecuencia de la mala praxis de sus cirugías estéticas realizadas por el doctor Aníbal Lotoki. Se cumplen tres días de haberse celebrado las elecciones provinciales en Córdoba. Y durante este miércoles, en una entrevista radial, Luis Juez reconoció la derrota por primera vez y consideró que ya no tiene esperanzas de revertir el resultado. En diálogo con Radio La Red, el actual senador nacional sostuvo que la semana que viene reconocerá la victoria del actual intendente de la Ciudad de Córdoba, Martín Yarllora. Pero advirtió que lo hará cuando la justicia haga las cosas como corresponde. Ya está, no tengo ninguna esperanza de que pueda revertirla. Seguramente la semana que viene me verán ustedes viendo saludar al intendente y reconociéndole el triunfo una vez que la justicia haga las cosas como corresponde. Y tal como había sido anunciado, desde este miércoles arrancó el escrutinio definitivo que se va a realizar diariamente durante aproximadamente 10 días en Tribunales 2. Para de esta manera determinar los resultados oficiales de las elecciones provinciales del domingo pasado. Para llevar a cabo esta tarea, el Tribunal, integrado por los magistrados Marta Vidal, Jorge Namur y Leonardo González Amar, dispuso que se conformen 10 mesas de validación y una mesa de incidencia. Cabe mencionar que hay una investigación de por medio para determinar el porqué de las demoras del sistema de recuento Turing, utilizado por primera vez en las votaciones pasadas. La inseguridad de cada día nos lleva hasta Barrio Cabildo. Un repartidor de pan llegaba a un almacén cuando fue sorprendido rápidamente por dos motochorros. Con cara descubierta lo amenazaron y le pedían que le diera absolutamente todo. Sin resistirse, el trabajador le entrega al ladrón su billetera, pero le apuntaron y le dispararon a quemarropa. El hombre se encuentra internado en observación y la bala impactó a la altura de los riñones. Y hablamos de un hecho de inseguridad verdaderamente insólito. Un taxista frenó en una estación de servicio y se bajó para ir al baño. Mientras tanto, la pasajera se convirtió en delincuente y le robó el auto. Escapó en el mismo taxi. Al principio simuló ser pasajera, tomó el taxi en la esquina de las Chacras y Colonia y a mitad de camino, el taxista frenó en una estación de servicio de calle Friuli. Cuando el chofer descendió, la mujer escapó manejando el auto y se dio a la fuga. Se montó un operativo cerrojo y la persecución terminó cuando el taxi Fiat Siena chocó con un Audi A3 en Nores Martínez y Avenida Cruz Roja. No hubo lesionados y la ladrona quedó arrestada. El mes de junio tiene las horas contadas. Se va terminando y ya estamos pensando en el séptimo mes del año. Por cierto, las últimas 48 horas, los últimos dos días, llegan con un leve repunte de la temperatura máxima, pero lo vamos a conocer a continuación porque así se viene el tiempo para la ciudad capital, para el jueves y el viernes. En el mes de junio tiene las horas contadas y se despide con un leve repunte de la temperatura máxima, al menos para la ciudad de Córdoba. Las lluvias ausentes quedan al margen y así se viene el tiempo para las próximas horas en la ciudad capital. Hasta aquí hemos llegado con los principales temas de este miércoles. Les recuerdo, pueden ingresar en dartevenoticias.com.ar para encontrar más información y nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Como siempre, un placer que anden muy bien, que descansen y nos encontramos el viernes con una nueva edición de Dartevenoticias. Chau.